En su homilia en casa Santa Marta, el Papa explicó cómo el amor de Dios llega al cristiano a través del sacramento de la penitencia. Dijo que en la concesión se recibe un abrazo de amor. Recomendó acudir a este sacramento porque es fuente de esperanza. Dijo que Dios nunca dejará solo a nadie porque es como un padre.